Jamás conocí Como arena en el viento Sin brúculas, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un color que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo aplicarte Si tú me da vueltas, tú me... Bueno, vamos a estar comenzando como siempre Con un color de transición Voy a estar utilizando un color así como que moradito claro Como vamos a estar utilizando diferentes tonos de morado Voy a estar utilizando este color para mi transición Y ya puse prebase en mis ojos Puse un corrector Bueno, pasando a un color este moradito más oscurito Estoy aplicando eso en toda mi cuenca del ojo Y voy a estar utilizando ahí un color así como que burgundy Color vino, muy bonito Y vamos a estar difuminando muy bien Ahora pasando a un color este de sombra muy bonito Que es como un blanco con brillito Lo voy a estar aplicando a mi párpado móvil En la mitad, nada más Ahora vamos a estar pasando con el delineado Voy a estar haciendo un delineado medio larguito Porque voy a estar aplicando otro delineado encima de este Ya van a ver como este lo hago Y bueno Ahora si pasando el delineado blanco Voy a estar utilizando un pincel Y utilice un delineado Y se me hizo mucho más fácil utilizar este... Esta brocha, perdón Y se me hizo mucho, mucho más fácil Que aplicarlo con la brocha que vino del delineado Y como ven me quedó muy bien Este... Ahora vamos a estar aplicando base Estoy difuminando la base de mi rostro completo Y ahora vamos a estar iluminando Cierto punto de nuestro rostro Voy a estar utilizando un corrector Este más claro que mi tono de piel Y voy a estar ahora haciendo el contorno Que para eso se utiliza un corrector Que sea como cuatro este... Más oscuro que tu... Cuatro tonos más oscuros que tu piel normal Y voy a estar difuminándolo como siempre con mi esponja Que me fascina difuminar todo con la esponja Porque va a ser muy bonito Ahora voy a estar sellando todo eso Con este mi polvo suelto Que es de banana powder Y me encanta Y estoy aquí... Ahí como ven estoy limpiando la zona Donde hice el contorno Y ahora voy a estar contorneando Sellando este corrector Y vamos a estar aplicando un poco de rubor Para realizar un poco de color a nuestro rostro Ya que estoy un poquito pálida Con todo eso de la base de corrector Y bueno ahora vamos a estar aplicando iluminador Que me encanta este iluminador Perdón chicas Por cierto viene un sorteo Así que estén pendientes Voy a estar aplicando mi labial por último Y bueno chicas Utilicé uno de Kylie Jenner Espero que les haya gustado este video Si les gustó no se olviden de suscribirse Dale un dedito arriba Y compartir mi video Y añadirlo en cualquier playlist que quieran De maquillajes de tutoriales Y bueno nos vemos en el próximo Bye Chau! 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 ¡Gracias!